Una de la mañana, 16 minutos en toda la República Argentina, 16 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y llega eternamente Beatles a Radio Continental, la columna de Moreira que dice que todos los caminos conducen a los Beatles. You, you know, tú sabes que todos los caminos conducen a los Beatles. Demuéstralo, querido. Lo vamos a demostrar de una manera muy simple. Hoy nos va a conducir a los Beatles un verdadero éxito. Y cuando hablamos de éxitos, quizás si nos referimos a la década del 70, sin dudas, un éxito tiene que recaer en estos tres hermanos, los Gives. Estamos hablando de los VG's. B-G's. Los VG's, bueno, los VG's. Los VG's. No, no, no le diga eso ahora. ¿Sabés qué es VG's? Diga qué es VG's. Las iniciales de Parry Gives. Mire usted. VG's, porque cuando empezaron, no te olvides que nosotros teníamos 8 años. Y él era el capo de la banda. Y el único que quedó, más de todo. Y el único que quedó, el sobreviviente. El Survivor. Bueno, ¿cómo nos van a conducir los VG's a los Beatles? Hay miles de maneras de conducirnos, pero seguramente va a ser a través de este gran suceso que fue Night Fever. Uy, esta es la bailo. Esta sí es de tu época, ¿no? Obvio. Entonces no se ve la generación de Venus. El Survivor. El Survivor. El Survivor. Estamos escuchando Night Fever. ¡Johnny Manero! ¡Uy! ¡Se me van las palas! Exactamente. ¿Por qué? Porque en el año 76, ellos ya habían empezado a hacer música disco, porque su manager, Robert Stigwood, dijo, vayan por este lado. Me parece que va a funcionar. Y qué bien que hizo. Esto es de 78, ¿no? 77. 77. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ellos estaban ahí viendo qué hacer, y Robert Stigwood, justo su manager, estaba produciendo una película que se iba a llamar Saturday Night, y le dijo, hagan una canción que se llame así. Ellos dijeron, no me gusta Saturday Night, vamos a ponerle Night Fever. Y después la película pasó a llamarse Saturday Night Fever. Ellos no estaban muy convencidos, porque el tipo le dio el guión, le dijo, es sobre un pibe que de día vende pintura y de noche es el rey de la disco. ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos que verlo? Los billís no hacían para nada este tipo de música. No. Todo lo opuesto era. Los billís eran acústicos, eran un intento de hacer los Beatles más románticos. Claro. Buenos coros. Claro. Pero los dólares mandaron esto. Y vaya, si lograron algo, en el año 1978, esta canción, hace tres días, cuatro días, se cumplieron, ¿cuántos desde el 78 hasta ahora? Dígame la cuenta. 36 pirulos. 7. 37 pirulos. Ajá. 37 pirulos se cumplieron de que esa canción se mantuvo por tercera semana en el número uno. Pero que eso no es nada, en comparación a lo que sucedió además de eso en esa misma semana. Night Fever, además de Stayin' Alive y de How Deep Is Your Love, las tres canciones lograron estar en el top ten al mismo tiempo. Algo que ninguna banda había logrado antes. Salvo los Beatles. Escuchen un poquito de Stayin' Alive porque... Uy, otra. Se pone loco. Se me van la pata. Pones esta canción, Stayin' Alive. Me pongo el traje blanco, camisa negra y arranco, ¿eh? Sí. 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 Stayin' Alive en el número uno. Night Fever en el número cinco. How Deep Is Your Love llegó al número diez. Las tres canciones en el ranking, en el top ten de Billboard. Algo que no había logrado nadie. Bueno, los Beatles no, no habían logrado eso. En realidad, los Beatles lograron ubicar cinco ocasiones en el top five. De la primera a la quinta, ¿no? Preguntamente. El 4 de abril de 1964 habían alcanzado con Can't Buy Me Love, Please and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand, y Please, Please Me, el top five. Cosa que no hizo ninguna banda en la historia. Es porque no tenían más hijos en ese momento. Exactamente. Pero los Vichys lograron tres en diez, que fue la primera banda que lo hizo. Un gran éxito. Pero no vamos a ir por los números, ¿eh? No vamos a ir por ese lado, sino que vamos a ir por una cuestión filmográfica, que va más allá de Saturday Night Fever, sino va por una película que hicieron después. Y para eso necesito una cortina que nos acompañe. ¿Usted me dice, usted le dice a los oyentes que esto son los Vichys haciendo Beatles? Sí, señor. Ya envalentonados por la idea primal de Stigwood de hacer los bandas sonoras de una película, dijeron, no fue muy bien con Saturday Night Fever. Y había otro Pelilargi, ¿no? Con esta no podemos fallar. Había otro Pelilargi. Con esta no podemos fallar. Stigwood le dijo, mirá, los voy a juntar a ustedes con otros artistas, pero de primera categoría vamos a hacer una película sobre Sash and Pepper, una cosa así, sobre ese disco de los Beatles. Vamos a inventar una historia y lo voy a juntar con Peter Frampton. Vamos a invitar también a Aerosmith, a Irwin on Fire, al actor Steve Martin, a George Burns, que era el actor viejito que tenía el habano siempre. Y que hizo una película sobre Dios, que era Dios. Exacto, él le hacía de Dios. Y también, bueno, yo qué sé, Alice Cooper, Billy Preston, invitemos artistas. Y hagamos una película. Esa película, que fue en el año 78, fue un verdadero fracaso. Un desastre. Un desastre. La película... Así que no le ahorramos, que acá siempre decimos, después del programa, veanlo, no, no. Sí, no lo vean. La película es una verdadera basura. Ahí va. Bueno, bueno. Realmente la basura. Lo que estamos escuchando justamente es la canción que le da nombre al disco, le da nombre a la película. La banda sonora. La banda sonora, que son los Vichys con Peter Frampton. Y de la banda sonora, ¿qué opinas? La banda sonora. Bueno, de la banda sonora, lo que más se rescata es lo que vamos a escuchar acá, que nos va a conducir a los Beatles. Coincide. Se rescata Aerosmith con Come Together, pero también se rescata, por suerte, algo de una banda que se llama Earth, Wind & Fire. Y esta versión de Got To Get You Into My Life. Got To Get You Into My Life 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 I was alone, I took a ride, didn't know what I would find There, another road where maybe I could see another side There, ooh, a little sunless sea, ooh, and can I tell you that I need you Every single day of my life You didn't run, you didn't lie You knew I want a hole Ooh, and had you gone You knew it time with me again Before I told you Ooh, ooh, ooh You were better to be given me Ooh, I really want for you to hear me ¡Suscríbete al canal! 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 Somos los caminos que conducen a los Beatles de la mano de Moreira. Así es, todos los caminos conducen a los Beatles.